bienvenidos amigos del youtube fíjense que estamos aquí en las calles de puerto vallarta aquí venimos por la avenida francisco villa esta avenida que cuando llueve la verdad es que parece ser un río hay un muchacho aquí andamos no para que se atraviesan muchachos para que se atraviesan bueno déjenme les cuento que a partir de el lunes ya vamos a poder tener el 50% de ocupación en los hoteles porque hasta el día de hoy pues solamente nos habían permitido el 25% de ocupación eso significa que vamos a tener más derrama económica va a haber más visitantes de ver más turismo y es que sí porque la verdad apenas este fin de semana se ha visto bastante gente aquí en la ciudad y obviamente ayuda mucho a la economía de todas las personas que radicamos aquí en la ciudad porque directa indirectamente nos ayuda a que esto vuelva a la normalidad que todos puedan tener la fluidez del dinero y puedan consumir pues en todos los lugares y esto se vaya reactivando porque la verdad es que todavía ahorita hay mucho mucha persona desempleada porque por ejemplo solamente están abiertos 66 hoteles de 250 aproximadamente entonces pues imagínense hay demasiada gente todavía sin sin trabajo pero por lo padre lo bonito es que ya ya esto se está reactivando anoche fuimos allí al malecón fuimos a comer la dolce vita y la verdad es que parecía semana santa aquí les voy a estar mostrando unos vídeos que estuve ahí grabando el día de ayer en la noche y ya están los antros abiertos ya está abierto prácticamente todo cierran a las 2 de la mañana los antros pero pero pues ya es ventaja de eso a nada el único malo porque bueno mucho en muchos lados eran las 2 de la mañana por ejemplo en guadalajara cierran las 2 de la mañana los antros y a lo mejor la gente que viene de afuera dice bueno pues es normal pero aquí pues cierran a las 6 de la mañana o sea aquí el horario normal es a las 6 de la mañana y bueno súmale que en ocasiones había after y hasta las 12 del día dónde qué tiempos dónde era eso luego te cuento dónde porque aquí no puedo decir dónde no conocía aquí no puedo decir dónde pero pero sí entonces pues así está muchachos la diversión ya están los tours abiertos ya están los antros ya estamos a un 50 por ciento de ocupación bueno ya más bien se aprobó para que esté un 50 por ciento de ocupación en los hoteles entonces pues ya estamos felices y contentos porque ya la ciudad está activa ya está como pues en otras fechas ya está normal entonces esperamos que en diciembre pues ya ya esté prácticamente todo listo para recibirlos porque en diciembre pues llega mucho turismo canadiense estadounidense y europeo y pues de ahí para adelante obviamente ya el turismo nacional pues es el que ha estado viniendo cada fin de semana como el día de hoy la verdad es que está saturado la ciudad sí sí se ve demasiada gente mucha gente en la calle y pues obviamente pues todos cuidando su sana distancia con su cubrebocas pero pues digo que padre por la gente que tiene puede viajar y que chingón pues por las gentes que tiene su negocio lo puede abrir y puede sacar dinero para poder por respaldar su familia su sustento diario la verdad es que está muy padre aquí venimos por una de las avenidas principales de la ciudad hay dos arterias para entrar y salir esta es la secundaria porque la principal pues es la avenida donde llegas en la carretera y aquí venimos por el pitiyal mejor conocido como el pitiyork aquí prácticamente pues es es este una colonia donde es el centro de los locales sobre toda la gente que vivimos aquí en vallarta aquí el pitiyal pues es donde encontramos pues las tienditas para accesorios para la roba para la comida o sea me explico es es nuestro centro para la gente local porque pues obviamente la gente turista pues se va al centro y al malecón a lo turístico y todo eso aunque pues hay mucha gente extranjera que les gusta venirse aquí de la ciudad a turistía a esta colonia pitiyal pues para conocer un poquito más de cómo es como vivimos que no sé pero siempre la gente extranjera les gusta más pueblo pueblear que estar allá con los altos lujos del centro de puerto vallarta y aquí bueno mira aquí es este la plaza principal del pitiyal no se ve porque me está tapando el carro blanco y la motito fíjense que aquí era una tienda que vendían cosas de uniformes pero se puso muy raro muy loco porque al parecer había nexos ahí con los narcos no sé qué pasó un cambio de narcos aquí en la ciudad y quemaron todo establecimiento y nunca más lo volvieron a abrir y aquí bueno pues está la placita del pitiyal miren aquí es donde la gente local pues se viene a los fines de semana o venía no porque pues ahorita ya está cerrada la plaza y acá está la iglesia es la iglesia de creo que es san miguel arcángel y bueno pues miren como ven aquí hay muchísima gente aquí es donde se vienen a surtir acá están zapaterías tiendas de telefonía este farmacias y aquí pues toda la gente esperando el camioncito la verdad es que es bastante gente aún en las calles y bueno estamos en pleno sábado entonces aquí cuando más gente hay es el domingo por la mañana porque por la tarde ya ya casi no se cierra todo y ya todo el mundo está en su casa porque el lunes es día laboral es día de ir a trabajar aquí los de uber eats que se quieren matar pero bueno siempre llevando la comida rápido y a tiempo parecen dominos si oye es que yo sabes que yo siento que todos los repartidores de uber eats trabajaron en dominos entonces ellos en su mente en su chip traen el hecho de que si no llegan antes de media hora se los van a cobrar pero no muchachos déjenme les digo que no que no es así ya también ese chip ya no pasa nada ya no pasa nada no 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 lo que hace la aplicación de uber es nomás avisarte pues que iba a llegar a las 12 pues no va recorriendo no 12 15 12 20 12 25 pero no pasa nada muchachos más vale que que este que lleguen tarde pero que lleguen que llegue la comida y que lleguen sanos y salvos porque si no hay después aquí en vallarta todos los días hay accidentes de motos y la verdad está muy cañón y lo más feo es que casi todos los accidentes de motos son porque chocan con otra moto te lo juro te lo juro o sea van como en una esquina y como que va el de la moto 1 y dice no va a pasar nada no con carros con motos con motos y va el de la moto 2 y también dice no pasa nada entonces chocan los dos y pues si pasa no y te juro que han pasado que de repente la piernas la pierden ahí en el momento cosas así y no entienden yo digo no 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 yo no o sea yo tengo respeto a las motos mi papá tiene su moto y todo y él anda tranquilo pero a mí me dan miedo y le tengo respeto porque pues es subirte a un vehículo que no tienes protección de ninguna manera si no traes cascos no y aparte o sea traes cascos y salves volando o traes cascos de esos de los de plástico y esos mismos chocas se quebran y te cortan la cabeza cuando se corta el plástico o sea tienes que traer uno especial bueno muchachos pues ya los vamos a dejar porque ya llegamos aquí a la residencia en el pitillal y este y tengo que ir a editar los vídeos entonces nos vemos en el siguiente vídeo coméntenos ahí si tiene alguna duda con respecto al hospedaje ándale ya llegaron los de Coppel en Vargas ay no son los de Liverpool aquí están no es que es raro ver gente de Liverpool aquí en el pitillal déjense los de Coppel en Vargas a la Isabel pero bueno suscríbete al canal nos vamos a seguir viendo por esta emisión vamos a tener más vídeos más contundentes y por supuesto vamos a tener más pues en menos cortos más vídeos en menos tiempo para estar más en contacto y estar ahí con todos ustedes esperando que les agraven mis vídeos las temáticas que estamos manejando y fíjense que les tengo una sorpresa para toda la gente de Puerto Vallarta y próximamente de Ocotlán Jalisco porque vamos a estar regalando dinero vamos a estar regalando dinero con unas sencillas preguntas pero vamos a ver cómo le vamos a hacer con todo esto de la sana distancia la verdad es que ya tenía tiempo queriendo hacer algo así pero pues no nos dejaba ni siquiera conversar en persona menos estar regalando dinero pero al rato van a decir nada pinche Arcángel Ramírez no piensa en la ciudadanía voy a darles dinero y a contagiarlos entonces bueno vamos a ver cómo le podemos hacer para poder cumplir esos retos que vamos a hacer con todos ustedes para darles un granito de arena de lo que podemos estar recibiendo y pues divertirnos que es la finalidad de esto divertirnos disfrutar gozar y todo para adelante pues mi nombre es Ángel Ramírez suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo